Fin con Dr. Juan Nunura Mitos y verdades sobre el dengue ¿El dengue se transmite de persona a persona? Falso. El dengue se transmite a través de la picadura del shankudio infectado a ese jeep. ¿La fumigación es peligrosa? Falso. Las personas tienen que seguir las indicaciones del personal de salud y son productos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Si ya he tenido dengue, ¿puedo volver a contagiarme? Verdadero. El dengue tiene cuatro serotipos. Si uno se enferma con un determinado serotipo, todavía puede enfermarse por los otros tres. Y la segunda vez que le da dengue a una persona, tiene mayor riesgo de desarrollar dengue grave. ¿La ivermectina sirve para tratar el dengue? Falso. No hay evidencia científica que respalde su uso en el dengue. ¿El dengue puede durar en el organismo más de 15 días? Falso. El dengue dura en el organismo de 2 a 7 días. En caso de opergista la fiebre, debe acudir al centro de salud. ¿Las gestantes pueden transmitir el dengue a sus bebés? Verdadero, porque lo pueden transmitir al momento del parto. Pero es falso que produzca alguna malformación. Ahora que tenemos esta información, estamos unidos contra el dengue. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.